Aplausos Siguiente pregunta, en el mismo eje temático. La consulta para Edgar Torres. ¿Cómo pretende potenciar las instituciones de formación pública técnica de la ciudad? ¿Como el SNP o Sinafocal? Haremos o fortaleceremos al SNP que tenemos aquí en nuestra ciudad. Tenemos una infraestructura envidiable, del millón de dólares inclusive. Y hoy la propuesta es realizar convenios con el SEBRAE, con el SENAI, para que ellos puedan venir. Tienen allá en Brasil, muchos conocen, tiene muchos logros, muchos resultados, esas ambas instituciones. Y nosotros queremos copiar ese modelo aquí en el Paraguay a través del SNPP. Entonces vamos a crear convenios con esas dos instituciones. Así también vamos a crear convenios con empresas locales para poder formar a jóvenes y adultos. En el caso, siempre realizamos algunas visitas y tenemos específicamente muchas necesidades en los mandos técnicos. Vamos a hacer convenios con diferentes ya sea retalúrgica, carpintería, para que jóvenes puedan ir a formarse técnicamente y luego tengan la posibilidad de una salida laboral. Así también, ¿qué van a ganar las empresas con ese tipo de convenios? Ya van a tener una persona que estudió por un cierto periodo de tiempo y que vaya a salir o va a terminar ese estudio con un conocimiento básico. Y ya las empresas no necesariamente van a tener que empezar de cero en la capacitación de sus funcionarios. Entonces, esa es la oportunidad que nosotros queremos darle a los jóvenes, adultos, para que puedan tener esa salida laboral tan importante para cada alumno de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. La misma consulta la trasladamos a CDG. ¿Cómo pretende potenciar las instituciones de formación pública técnica de la ciudad, el SNPP, o Sina Focal? Lastimosamente, el SNPP, una inversión multimillonaria del gobierno nacional, y es un elefante blanco aquí en Santa Fe. No se está utilizando de la manera que se tendría que utilizar. No lo está capacitando a la gente. Es un edificio que está prácticamente huérfano de gestión, de gestor. Y yo creo que nosotros, si bien tenemos este instituto aquí, tenemos que hacer que funcione y que los empresarios puedan hacerle capacitar a la gente que desea insertarse en el mercado laboral y no tiene la oportunidad para cursar una universidad. Y en ese sentido, yo particularmente estuve en el mes de marzo por el Brasil, en donde he participado de un seminario que aglutina a más de 70 industrias del rubro de alimentos. Y también estuvimos realizando el contacto, iniciando el diálogo para que el Senai del Brasil pueda establecer convenios con el SNPP del Paraguay y podamos traer instructores de allá de acuerdo a lo que la gente de Santa Fe necesita. Y para eso vamos a trabajar con los agroindustriales, con los empresarios, con los comerciantes, para que se puedan impartir cursos técnicos de acuerdo a la necesidad. Y no estar de repente preparando paraderos, siendo que necesitamos metalúrgicos. Bien, así cerramos las consultas y respuestas en cuanto a lo que es educación. El siguiente eje temático, que es en cuanto a la política económica. Y la primera consulta, nuevamente, siguiendo este orden, la trasladamos a Sirinege y Lehmann. ¿Cuáles serán sus estrategias para promover un crecimiento económico sostenible y a largo plazo en el municipio de Santa Rita? El camino que tenemos que seguir es la industrialización, la generación de empleo, para que de esa manera podamos mejorar la calidad de vida de nuestra gente y reducir todos los problemas sociales que tenemos. Y en ese sentido, ya vengo realizando gestiones para la instalación de industrias aquí en Santa Rita. Y que no nos pase más lo que ha sucedido en donde industrias querían instalarse en Santa Rita y con falta de capacidad y de gestión serán instalados en el municipio vecino de Naranjano. En mi gestión, como intendente municipal, estaré trabajando fuertemente para la instalación de grandes industrias en Santa Rita para que de esa manera la producción de granos que tenemos aquí pueda quedar la mayor parte de la riqueza que producimos aquí y que la gente pueda sentir ese beneficio también. Y en cuanto a los gastos que tenemos como institución, nosotros tenemos que aprovechar mejor, tenemos que reducir nuestros gastos para que el municipio pueda invertir más en favor de la gente y que la municipalidad no sea solamente para recaudar y pagar sueldos. Que los impuestos, que los impuestos que cada ciudadano paguen vuelvan en beneficio para la mayoría de los ciudadanos, principalmente cuando hablamos de la parte más sensible, que es la salud pública que infelizmente está en terapia intensiva. Tratamos la consulta a Edgar Torres. ¿Cuáles serán sus estrategias para promover un crecimiento económico sostenible y a largo plazo en el municipio de Santa Rita? Bueno, en primer lugar vamos a proteger y a fortalecer a las empresas e inversiones que ya tenemos en nuestra comunidad. Muchas empresas que hoy son reconocidas a nivel nacional, inclusive internacional, crecieron con Santa Rita. Fueron pequeños emprendimientos y luego hoy son conocidas como grandes empresas. Entonces, nosotros en primer lugar nos dejaremos a las empresas e inversiones que están aquí en Santa Rita. ¿Cómo lo vamos a fortalecer? Dotándole de infraestructura, dotándole de las condiciones, tanto jurídicas como de infraestructura, para que puedan seguir creciendo en nuestra comunidad. También, otro de nuestros pilares de ejes van a ser poder buscar las inversiones. Pero las inversiones de otro lugar únicamente van a venir si nosotros le damos las condiciones. Hoy ya tenemos energía todo el tiempo con la instalación de la ciudad estática. Pero necesitamos caminos de todo el tiempo para que empresas o inversiones o industrias puedan venir aquí en nuestra comunidad. Así también, fortalecer lo que es el seguro social que hoy no tenemos en forma, vamos a decirle, 24 horas. Porque hay muchas industrias que hoy tienen que venir aquí en nuestra ciudad. Necesitan trabajar en los tres turos. Entonces, nosotros hoy no tenemos camino todo el tiempo. Queremos una infraestructura de diálogo. Eso y también, cuando lo que es la salud o la seguridad social, es que el ITS pueda funcionar las 24 horas con todos los requerimientos que nuestra ciudad o Santa Rita demanda. Entonces, esos van a ser los principales. Tenemos que dar las condiciones para que crezcan y tengan las inversiones. Muchas gracias. La siguiente consulta, en cuanto a política económica, la trasladamos a Cine y Género. ¿En su plan de gobierno tiene estrategias concretas ya definidas para mejorar la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del municipio? Bueno, nosotros, con la experiencia de más de 20 años en la gestión pública, hemos elaborado un programa de gobierno con la participación de la ciudadanía. Y lo que más la ciudadanía manifestó es la falta de oportunidad. Si bien somos la ciudad con mayor, o el distrito con mayor crecimiento del país, con mayor progreso, somos conocidos y reconocidos a nivel nacional e internacional por ser la ciudad del progreso y el distrito con mayor producción de ganas. Pero, lamentablemente, tenemos en Santa Rita gente que pasaba. Pareciera ser mentira, pero es cierto, yo recorro y conozco los distintos rincones de nuestro municipio y mi compromiso que vengo asumiendo día a día con esta gente es trabajar para que sientan menos la necesidad, para que puedan mejorar la calidad de vida. Y yo creo que la familia que tiene como alimentarse bien, que tiene un ingreso acorde a sus necesidades y puede tener un acceso mejor a la educación, a la salud. Si mejoramos el ingreso de nuestra gente, todo mejora y nosotros vamos a trabajar, ya lo estamos haciendo, ya lo hemos demostrado, con la participación de la gente buscando solucionar los diferentes problemas sociales que tenemos. Y el camino es la industrialización, la generación de empleo y la distribución de los recursos. La misma consulta para Edna Torres. En su plan de gobierno, ¿tiene estrategias concretas ya definidas para mejorar la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del municipio? Bueno, en primer lugar, quiero decirles también que la Municipalidad de Santa Rita goza de buena salud financiera. Es una de las pocas municipalidades que tiene una administración eficiente en cuanto a lo que es el recurso, ya que hay pocas instituciones públicas que nada más tiene el 45% que utiliza en gastos corrientes, en este caso que son para pago de salarios. Entonces, sí, tenemos que seguir fortaleciendo la ejecución presupuestaria para que todo el presupuesto de la Municipalidad pueda alcanzar a todos los sectores. La educación es importante, tiene que invertir en la Municipalidad. El deporte es importante, tiene que invertir en la Municipalidad. La salud es importante, tiene que invertir en la Municipalidad. Entonces, esa va a ser nuestra forma de ejecución del presupuesto de la Municipalidad, que pueda agregar a varios sectores de la sociedad de Santa Rita. Entonces, eso es la forma como nosotros queremos destinar y también trabajar en forma conjunta con todas las instituciones del Estado, llámese el Ministerio de Salud, llámese Secretaría del Deporte, llámese el Ministerio de Salud. Entonces, esa va a ser nuestra forma de gobierno participativo para la gente realizando un gobierno participativo con todas las comisiones también. Entonces, claro que vamos a hacer las correcciones para una eficiente ejecución presupuestaria. Muchas gracias. De esta forma, concluimos este tercer eje temático. Ya hemos desarrollado la problemática social, educación y política económica con dos consultas por cada tema. Bueno, vamos al tema de salud. Algo fundamental, que es una importancia para el interés de la gente de nuestro municipio, con tres consultas en este eje. Para seguir en el mismo orden que hemos iniciado, la primera consulta nuevamente la vamos a dirigir a Edgar Torres. ¿Qué proyectos tiene previstos para ampliar y mejorar la atención del hospital distrital, considerando el alcance de recursos y también el personal? Bueno, sabemos de las limitaciones del sistema de salud a nivel nacional. Y eso también se siente aquí en nuestra ciudad de Santa Rita. Pero tenemos la particularidad de que aquí el 70% inclusive un poco más de los pacientes que son atendidos aquí en el hospital distrital de Santa Rita son personas de otros municipios, inclusive de otro departamento como Cazapá e Itapurro. Lo que nosotros queremos hacer es dotarle de mayor infraestructura al hospital distrital, dotarle de mayores especialidades, dotarle de más personal de blanco y así también tener mayor acceso a medicamentos. Y eso únicamente lo vamos a lograr de vuelta con el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud. Allá en Asunción ellos piensan que en Santa Rita con esta infraestructura son atendidos muy bien por la cantidad de habitantes que tenemos en Santa Rita. Pero, como les voy a decir, tenemos esa particularidad que vienen muchos nuestros ciudadanos de otras municipales. Y eso lo tenemos que hacer saber al gobierno central para que dotes de mayor infraestructura hagan las inversiones correspondientes en el hospital distrital para que pueda ser atendido a todos por igual. Entonces, queremos que el gobierno esté presente con políticas públicas aquí en nuestra ciudad. Tenemos el local para poder crecer más en cuanto a la infraestructura. Le vamos a trabajar, le vamos a llegar a esa inquietud tanto a la gobernación, tanto a la Itaibú, como también al gobierno central a través de nuestro presidente Santiago Peña para que puedan articular a través del Ministerio de Salud. Muchas gracias. La misma consulta para Silinei Heinemann. ¿Qué proyectos tiene previstos para ampliar y mejorar la atención del hospital distrital de nuestro municipio? Salud pública, decía hace rato, que está en terapia intensiva. Y los factores son muchos. Uno de ellos es la mala administración de la salud. El otro es la sobrecarga que tiene nuestro hospital distrital. Y en nuestro programa de gobierno hablamos de la integración regional. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a trabajar con los municipios vecinos, con quienes ya vengo dialogando, para que nos ayuden a mejorar nuestro hospital distrital. Pero lo principal es que se administre bien lo que tenemos. Que no se permita que se robe medicamento, que no se esté usando la farmacia social para campaña política, que no se le persiga al funcionario público. Y nosotros estamos dialogando con el sector privado. Porque suelo decir a los empresarios que tenemos que unirnos todos. Los que tienen una capacidad económica buena y la gente humilde también. Y al sector privado les suelo decir necesito que me ayuden. Principalmente en la parte más sensible, que es la salud y la educación. Y tengo el compromiso de muchos empresarios locales e internacionales. Que a partir del momento que estemos administrando la Municipalidad de Santa Rita, vamos a tener, primero vamos a tener transparencia en la autorización del dinero de ustedes. Pero el sector privado nos va a ayudar para que en la farmacia y en el hospital distrital no falte medicamento. Que el laboratorio funcione y que la gente humilde, que se va muchas veces a las 2 a 3 de la mañana a formar fila para ser atendido, no salga con su receta sin saber qué hacer. Que se le pueda hacer los análisis. Procedemos a la siguiente consulta para Edgar Torres. ¿Qué programa de gestión tiene el proyectado para potenciar la unidad del IPS en Santa Rita? Considerando que no se cuenta con atención 24 horas ni UTI y a menudo también se sufre de escasez de medicamentos. Otra de las deficiencias también que vemos aquí en nuestra ciudad, que es el Instituto de Previsión Social IPS, que hoy realmente deja mucho que desear esta institución, que tiene una institución nacional. Pero aquí en Santa Rita, en esta ciudad del progreso, del desarrollo, hay miles de empresas y miles de funcionarios, de colaboradores de la empresa que aportan mes tras mes, que se les saca de su salario mes tras mes para poder descontarle y eso que se vaya a su seguro social como también a su seguro medio. Pero hoy no tenemos las condiciones para que realmente también tanto la parte obrera como también la parte patronal puedan aportar esa parte de su salario para poder tener una atención digna. Eso no lo tenemos aquí en el Instituto de Previsión Social. Y vamos a trabajar en golpear las puertas que fueran necesarias para que el IPS pueda estar a la altura de lo que hoy Santa Rita demanda, de lo que Santa Rita hoy aporta a esa institución. Entonces vamos a trabajar y gestionar para que en primer lugar puedan tener internaciones, puedan hacer cirugías, puedan tener acceso a medicamentos, que hoy te va y no hay acceso a medicamentos y por sobre todas las cosas que funcionen las 24 horas como tiene que funcionar para que verdaderamente Santa Rita pueda disponer del IPS como se merece. Entonces eso va a ser nuestra prioridad en cuanto a salud también. Muchas gracias. Trasladamos la misma consulta a Sibidei Génema. ¿Qué programa de gestión tiene proyectado para potenciar la unidad del IPS de Santa Rita? Considerando que no se cuenta con atención 24 horas, ni UTI, y a menudo también no se cuenta con medicamentos. Otro elefante blanco cuando hablamos del IPS, lastimosamente una inversión millonaria que la ciudadanía no tiene en absoluto retorno ni una que tiene en el IPS. Los deberes. 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 La patronal que aporta millones de dólares exactamente aporta varias veces. Y lastimosamente no tenemos retorno. Tenemos que golpear las puertas del gobierno y estoy seguro que fue el presidente Santiago Peña que hará una excelente gestión con quien hemos dialogado sobre este y otros temas que tenemos como deuda aquí en Santa Rita. Estoy seguro que dentro de su gobierno vamos a conseguir que mínimamente el IPS funcione y la gente pueda tener un retorno y una atención porque como decía son millones de dólares lo que aportamos como municipio y lastimosamente no retorna ni siquiera el 10% de esa inversión. Entonces como institución municipal vamos a golpear las puertas del gobierno nacional para que de una vez por todas los santariteños puedan recibir mínimamente de lo tanto que aportamos al gobierno nacional. Y lastimosamente lleva todo y no retorna prácticamente nada. Este es un compromiso que ya no hemos asumido. Hemos hablado con Santiago Peña antes de que sea el eco presidente y a partir del 15 de agosto ya vamos a empezar a realizar las gestiones para que este y otros problemas que tenemos que depende única y exclusivamente del gobierno nacional. Tercera y última pregunta en cuanto a salud para Gerda Torres. ¿Cómo pretende potenciar las UCF, Unidad de Salud Familiar del municipio? Bueno, hoy aquí en nuestra ciudad tenemos ocho UFS que están funcionando y algunas en forma o la mayoría no con el equipo completo, en cuanto a lo que se refiere del plantel humano, ellos tienen una estructura específica que deben componer para poder funcionar como debe, como tiene que funcionar. Entonces también va a ser uno de nuestros ejes el fortalecimiento de la unidad familiar en los diferentes barrios que hoy tenemos. Muchos se hicieron con inversión exclusiva de la municipalidad conjuntamente con los vecinos y vamos a insistir a través del Ministerio de Salud Pública para que nos potencien aquí la unidad familiar porque esos son los que normalmente son influenciados o son, tienen participación o van nuestros conciudadanos aquí de Santa Rosa. Un poco vienen de otro distrito. Entonces vamos a dotarle de la infraestructura en algunos casos, algunos ya están con la infraestructura también adecuada, vamos a dotarle de personal blanco y si el Ministerio nos puede dotar de esa infraestructura, nosotros desde la municipalidad como Intendente Municipal vamos a hacer las gestiones ante la Junta Municipal también para que personal o pagado por la municipalidad puedan completar el plantel de funcionarios para que den una asistencia efectiva a la comunidad. Muchas gracias. La misma consulta para Ciney Heidemann. ¿Cómo pretende potenciar las USF, la unidad de salud familiar del municipio? Las unidades de salud familiar tienen un rol demasiado importante que es trabajar, estar cerca de la gente y trabajar en la prevención. Yo creo que esa forma más económica de invertir en la salud debe estar en los barrios, cerca de la gente, pero no un edificio construido sin equipamiento, sin medicamento y sin profesionales. Entonces, primero, a través del ministerio, mejorar la atención, traer más recursos y lo más importante, optimizar lo que tenemos a través de nuestro Consejo Local de Salud. Y también, como vamos a hacer en la educación, vamos a hacer también en la salud, trabajando con el sector privado. El sector privado está dispuesto en apoyar. Los empresarios quieren andar, pero para eso debe haber transparencia, debe haber una gestión honesta, clara. Y nosotros lo vamos a hacer porque vamos a implementar a partir del próximo año algo nunca realizado en Santa Rita, el presupuesto participativo. Porque son ustedes los que deben decidir lo que se va a hacer con el dinero de ustedes. No es el intendente y los consejales que saben cuáles son las necesidades de cada barrio. Y con ustedes vamos a trabajar para que el recurso que ustedes están aportando retorne en beneficio directo en la salud, en la educación, en la generación de empleo y, por ende, en la seguridad. Gracias.